Ha dicho con claridad que hubo, sin duda, coordinación con Fuerza Popular para pedir incluso a la fiscal Benavides el retiro de los fiscales Vela y Domingo Pérez, del caso Cócteles. En esa parte también le creemos a Villanueva. En el caso de Fuerza Popular, usted lo que puede ver es a través de los hechos y las votaciones que nuestro actor siempre ha sido correcto. Las denuncias que nosotros hemos hecho frente a los abusos de los fiscales constan en los órganos correspondientes. Yo no conozco a la exfiscal de la Nación, nunca he mandado un mensaje, nunca he recibido un mensaje de parte de ella. Y vuelvo a repetir, las votaciones del partido, como por ejemplo, en estas declaraciones del señor Villanueva él señalaba que la exfiscal apoyaba a un candidato a la Defensoría del Pueblo. La votación de Fuerza Popular demuestra que apoyó al otro y que fue el señor Josué Gutiérrez quien fue elegido finalmente. Concretamente en el caso de Pueblo.